Música Asesinado un agricultor en zona rural del municipio de Trujillo 300 familias invadieron lote en el municipio de Andalucía Manifiestan que no tienen con que pagar un alquiler Alerta en Sevilla por muerte de más de un millón de abejas en un apiario Autoridades investigan a los autores En Escuela Rural de Río Frío hoy no pudieron regresar a clases por malos olores en Pozo Séptico Piden intervención urgente de la Alcaldía Avanzan investigaciones sobre presunta agresión de la policía a productor audiovisual en Buga En deportes, dos colombianos lideran el campeonato internacional Open British de parapente Que se realiza en Roldanillo Tuluá se prepara para cocinar el zancocho más multicultural del municipio Los espero en Zona Rosa con todos los detalles de este grandioso evento Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Iniciamos con información Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables del homicidio De un agricultor en la zona rural de Trujillo El hecho se presentó en el sector de Los Lagos perteneciente a la vereda Maracaibo en jurisdicción de Trujillo La víctima fue identificada como John Freddy Muñoz Barco de profesión agricultor Las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar los móviles y agresores de este homicidio en el centro del departamento Habitantes del barrio El Carmelo, en Guadalajara de Buga, notificaron a la policía para que atendieran el caso de un feto de sexo masculino encontrado a la orilla del río Guadalajara Al conocer la situación los uniformados dieron aviso a la red de emergencia donde acudieron de manera inmediata El feto, aproximadamente de seis meses de gestación, alcanzó a ser trasladado con signos vitales hasta un centro asistencial Y horas después perdió la vida La policía de infancia y adolescencia está a cargo de la investigación para esclarecer si se trató de un accidente o de un intento de aborto Bueno, en horas de la mañana se presentó un motivo de policía en el que la ciudadanía informa que a orillas del río Guadalajara A la altura del barrio El Carmelo, hay una mujer pidiendo auxilio De inmediatamente se traslada el cuadrante, el patrullero Leonardo Azcárate Observa que se trata de una mujer que efectivamente tiene unas señales de sangre y que al parecer acababa de dar a luz Entonces el patrullero, sin pensarlo, de una vez ingresa hasta abajo a la orilla del río Y de inmediato le presta la atención de socorro a la mujer, a la madre y al bebé La madre pues tiene una condición de habitante de calle Que según manifiesta la madre se encontraba en esos momentos lavando ropa Sufre una caída, un golpe en la espalda, lo cual le produce de inmediato el aborto Una mujer de 56 años requiere con urgencia el traslado a un centro asistencial en la capital del Valle Su familia pide celeridad al proceso a la EPS Medimás Se trata la señora Adamaris Isaza Velázquez de 56 años Quien padece del linfómano Hodkin indiferenciado Que consiste en un cáncer que se origina cuando las células comienzan a crecer sin control Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras áreas Ella es mi mamá, Adamaris Isaza Velázquez El motivo por el cual estamos haciendo este video es porque queremos que la entidad de salud Medimás Se dé cuenta de que ella en este momento se encuentra en un estado demasiado crítico Estamos esperando que por favor autoricen una remisión al hospital universitario de Cali Que está desde noviembre Ya que ella con urgencia necesita de un médico hematólogo, oncólogo y un nefrólogo Porque en el mes de noviembre le diagnosticaron un cáncer llamado Nohokin Que es un tipo de cáncer del sistema linfático El cual ha hecho que le presione las vías venosas y las arterias Siendo que ya se le hincha el cuerpo Este tipo de cáncer está afectando todos los sistemas de su cuerpo El domingo pasado casi se nos muere porque el cáncer despertó en ella un síndrome de lisis tumoral Y lo que hizo este síndrome en ella fue que se le elevara el potasio, el fósforo, el calcio, el magnesio También entró en una cetoacidosis diabética Se le elevó el ácido úrico Tuvieron que entubarla y reanimarla varias veces La mujer requiere ser valorada por tres especialistas Y dar inicio con las quimioterapias, radioterapias y procedimientos requeridos Ella lleva aproximadamente 15 días de internada aquí en el hospital Llegó con un dolor en la ingle Y debido a ello le hicieron unos exámenes y le diagnosticaron un tipo de cáncer El llamado es para que la EPS MediMás autorice con urgencia ese traslado Que solo se está pidiendo la autorización Que hasta este momento no responden O sea, se ha llamado y todo y no ha hecho ninguna respuesta acerca del traslado de ella Y se necesita urgente porque si ella vuelve a recaer Pues lo más probable es que ya no se pueda reanimar nuevamente La señora Damaris Isaza Velásquez sigue internada en un centro asistencial del municipio A la espera de un pronto pronunciamiento por parte de la EPS En paro se declararon en su primer día de clase Los estudiantes y docentes de la institución educativa Nemesio Rodríguez Escobar De la vereda La Palma, zona rural del municipio de Río Frío Exigen arreglo inmediato de un pozo séptico Cuyos olores afectan a toda la comunidad educativa Más de 80 estudiantes de la escuela rural Nemesio Rodríguez Escobar de Río Frío No pudieron recibir clases Pues los malos olores de un pozo séptico Les agobian al punto de no poder ingresar a la institución educativa Desafortunadamente arrancamos el año escolar con paro de padres de familia y estudiantes Porque la alcaldía municipal de Río Frío ha fallado en la construcción del pozo séptico Y enfrentamos una grave problemática sanitaria Para que la educación de los niños pueda ser una realidad Estamos en paro, esa fue la decisión de los padres de familia y los estudiantes Requerimos de la presencia inmediata de la administración municipal del municipio de Río Frío Para que se resuelva esta grave situación Somos padres de familia de aquí de la sede de Gran Colombia Tenemos una gran problemática Que los pozos sépticos no funcionan Vamos a hacer paro Hasta que el señor alcalde del municipio de Río Frío Se presente a solucionarnos la problemática Tenemos más de 80 niños sin clases No es justo Si tenemos derecho a la educación La comunidad educativa espera una oportuna intervención de la alcaldía de Río Frío Para solucionar la problemática de los malos olores Y permitir así que los niños puedan retornar a sus clases con normalidad Son aproximadamente 300 familias que invadieron un lote en el municipio de Andalucía Estas personas manifiestan no tener con qué pagar un alquiler Familias de transportadores informales, areneros y víctimas del conflicto armado Llegaron a invadir un terreno de 10 hectáreas perteneciente a Envías Con el fin de buscar un lugar donde vivir con sus familias Ana Olivia Serna es una de las representantes de las víctimas del conflicto armado Y es la coordinadora de la mesa municipal Quien explicó los motivos por los cuales esas familias llegaron a este lugar Basándonos en la ley 1448 que es la que nos acobija aquí Pidiéndole al Estado las garantías de seguridad y de protección a todas las víctimas Que estamos aquí reunidos en esta invasión pacífica Porque es una invasión pacífica, personas vulnerables de bajos recursos económicos Que están exigiendo la presencia del Estado para que nos hagan saber si somos aptos Para estar aquí reunidos todos en esta invasión Las víctimas tras no tener ayuda del gobierno nacional Se vieron en la obligación de ingresar a ese terreno Pues en ese momento nosotros como víctimas del conflicto armado No hemos tenido ningún avance en esa aclaración Pero si algunas personas víctimas del conflicto armado han salido favorecidas acá Porque en la invasión del hoyo hubo 40 personas donde salieron beneficiadas Unas personas que se eran desplazadas del municipio Pero otras personas no tuvieron esa gran oportunidad de ser desnizadas en inclusión de vivienda Entonces por eso estas personas desplazadas están aquí en este momento Luchando por una vivienda digna Este es el llamado que la representante de ese grupo poblacional le hace al gobierno nacional El llamado al gobierno es que nos acobija a todos como seres humanos Y que todo lo que aquí representa la ley 1448 nos acobija a todas las personas que estamos aquí reunidas En este lugar conviven niños recién nacidos, discapacitados, jóvenes y adultos Las unidades del GAULA de la Policía del Valle del Cauca realizaron actividades preventivas En los diferentes centros carcelarios y penitenciarios del departamento En estas actividades se les brindó a los visitantes información para evitar ser víctimas de extorsión Además de no ser partícipes de ese flagelo sirviendo como cuentavientes Retirando dinero producto de posibles pagos extorsivos Convirtiéndose en cómplices de este delito En este fin de semana se realizaron las diferentes actividades en diferentes centros penitenciarios y carcelarios Dando a conocer a la comunidad en general lo relacionado con el secuestro y la extorsión Dando a conocer nuestra línea de emergencia 165 24 horas disponible a nivel nacional De igual forma a nuestro COPY Yo no pago, yo denuncio También vinimos a conocer ante la comunidad que no seamos partícipes a la vez Colaborando con aquellos delincuentes Para que extorsionen a la comunidad en general Tengamos en cuenta las recomendaciones de autoprotección, medidas de seguridad Además se le invita a la comunidad a denunciar Si está siendo víctima los delitos del secuestro y la extorsión A través de la línea 165 del GAULA de la Policía De igual forma cualquier situación especial que se les presente Comuníquense con el GAULA directamente Estamos atentos las 24 horas para atender los casos de secuestro y extorsión Nos vamos a una primera pausa comercial Al regreso espere más información Vamos, vamos para Río Frío Donde maravilla, playa, brisa y río Disfrute de un espectacular fiambre campesino Sancocho de gallina en fogón de leña Salida salónica Allá nos vemos Donde maravilla Todos los domingos viejo teca Mmm, delicioso Donde maravilla nos vemos Playa, brisa y río Hola, soy César Augusto Bravo Gerente comercial del Grupo Empresarial Alato Les tenemos Donde comienza esta historia En esta fábrica de concentrados Producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia En el Ato En este almacén En el almacén número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 29 de 31 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial del Grupo Empresarial Alato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención Veinticuatro horas En el servicio de urgencias Y de lunes a viernes De siete de la mañana A cinco de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono Dos treinta y uno Setenta y siete Setenta y siete O en la página web Triple dobleu punto Hospital Tomás Uribe Punto go Punto go Inicia el año ahorrando Gánese el 15% de descuento Sí El 15% de descuento Cancelando en enero Su impuesto predial unificado En industria y comercio Podrá obtener el 12% de descuento Cancelando este mes Con su apoyo En el dos mil diecinueve Seguiremos transformando a Tuluá Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Gracias por seguir con nosotros Y en más noticias Fue inaugurado el boulevard De la calle 25 de Tuluá En el evento se rescató Los andenes peatonales Mejorando la calidad de vida De las personas con discapacidad El alcalde de los tulueños Gustavo Vélez Román Entregó oficialmente Los andenes de la calle 25 En un sencillo acto público Acompañado de la comunidad Recalcando la importancia De rescatar los andenes De la ciudad para los peatones Mejorando la calidad de vida De las personas con discapacidad Al tiempo que dinamiza La economía del sector Sí, muy contento De poder entregar ya oficialmente Los andenes de la calle 25 La segunda etapa Que hicimos desde la transversal 12 Hasta la carrera tercera Y sobre todo Recibir de la comunidad Palabras de agradecimiento De satisfacción La gente realmente está muy contenta Con la adecuación De los andenes Y los espacios Para que se puedan desplazar Los peatones En la recuperación Del espacio público Estamos haciendo Una inversión gigantesca Y continuaremos Este año En la misma tónica Recuperando los espacios públicos Recuperando los andenes Permitiendo que los ciudadanos Puedan caminar tranquilamente Sin obstáculos Y que el desplazamiento También se facilite Para las personas En situación de discapacidad O para los adultos Que ya tienen problemas De movilidad Son más de 12 metros cuadrados De andenes peatonales Con zonas verdes Franjas táctiles Rampas para las personas Con movilidad reducida Y bahías para vehículos Entre otras Obras complementarias Poder mantener Todos estos espacios libres Y habilitados Para los peatones Que la misma ciudadanía Se encargue De mantener Y de velar Porque estos espacios No sean ocupados Que los comerciantes Que las personas Que tienen sus casas O sus actividades comerciales Al frente De estos sitios Habilitados Respeten Ese espacio público Que lo recuperamos Para la ciudadanía Que también es una ventaja Para ellos Porque en la medida En que la gente Se pueda desplazar En la medida En que la gente Se pueda movilizar Pues seguramente También harán uso De las actividades Comerciales Que se den Eso es lo que nosotros Más que cualquier otra cosa Pedimos Que la gente Se apropie Que el sentido De pertenencia De cada uno De nosotros Aflore En el mantenimiento En el cuidado De los espacios Que se han rehabilitado Nos sorprendió muchísimo Que se han dañado Algunos árboles Que parece que los han dañado Nosotros queremos Volverlos a plantar Pero pedirle a la ciudadanía Que apadrinen Esos árboles Que nosotros Estamos sembrando Que ahora se ven pequeños Y aparentemente No muestran nada Pero cuando en un futuro Sean grandes Sobre todo Esos guayacanes Comiencen a mudar hojas Tengan colores Va a ser un sitio Muy lindo Va a ser un espacio Muy lindo Y la calle 25 Tiene esa consideración especial Este proyecto De renovación De la calle 25 Se cumplió en dos fases La primera inició Desde la carrera 22 Hasta la transversal 12 Y se efectuaron 5.962 metros cuadrados De andenes Y en la segunda etapa Se construyeron 6.096 metros cuadrados Entre la transversal 12 Y la tercera Así mismo Se intervino La capa asfáltica Con la técnica del topping Para recuperar esta vía Desde la carrera 28 Hasta la salida A la vía Nariño Hay preocupación en Sevilla Por la muerte masiva De abejas Lo que afecta La producción de miel En un apiario De ese municipio Se investiga Quienes fueron Los responsables De este daño Ambiental Y ecológico Las abejas Las abejas son vitales Para nuestra supervivencia Y destaparon la colmena Detrás de este atentado Contra la naturaleza Ya que en las colmenas Se pudieron encontrar Rastros de los químicos Que fueron utilizados Para envenenar las abejas No es accidente Porque el veneno Está metido En la colmena Destaparon colmena Por colmena Y a cada una Le echaron un polvo Y las abejas Pues murieron Ustedes mas o menos Tienen idea De quien pudo haber sido El corrente Eso es muy difícil Decir quien fue Uno se imagina Pero de pronto No es eso Hay que poner Una cámara Para apiñar Al que está haciendo eso O encerrar Las colmenas En malla Para que no entren A ese lugar Ese lamentable hecho Se da a pocos meses De que un juez De la ciudad de Cartagena Ordenará al Estado Colombiano Establecer una política Para la protección Y conservación De esta especie Fundamental para la vida En la tierra Pues son una de las especies Responsables de la polinización Proceso que permite Que se fecunden las flores Y den así Frutos y semillas 149 acueductos rurales Han mejorado La calidad del agua En el departamento Del Valle del Cauca Según el informe Entregado Por la unidad Ejecutora De saneamiento Del departamento Ante la grave problemática Que enfrentan Los acueductos rurales Del Valle del Cauca El gobierno De Lilian Francisca Toro Con apoyo De la unidad Ejecutora De saneamiento Del Valle Intervino Con un plan De mejoramiento Lo cual ha permitido Mejorar la calidad Del agua Para 57 mil personas Es un plan Que hasta el momento A corte de hoy Ha mejorado La calidad del agua En 149 acueductos Ha garantizado La potabilidad Del agua En 99 de ellos Y ha beneficiado A 57 mil Habitantes rurales De la ruralidad Del Valle del Cauca Campesinos y campesinos Niños y niñas Este plan Se reactivó Desde el 2018 Con el apoyo De empresas públicas Y privadas Del departamento Que han invertido Cerca de 6 mil millones De pesos Y las alcaldías Mil 200 millones De pesos Lo que hemos hecho Es reactivar La acción Con garantizando La normativa legal A la UES Para poder acompañar La alcaldía Que tiene la responsabilidad Primaria De garantizar El agua rural A la población El plan Que en el 2018 Le apunta a recuperar Otros 160 Acueductos rurales Según la UES Valle No había sido considerado Desde hace 12 años Con éxito Se cumplió La primera jornada Nacional de vacunación El hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Fue uno de los puntos Para esta actividad Esta jornada Inició a las 8 de la mañana En el hospital Departamental Tomás Uribe El cual contó Con personal idóneo Para atender Las necesidades De vacunación De todos los usuarios Del centro Y norte Del departamento Jimena Solano Coordinadora De consulta externa Entregó un balance Positivo Tras la masiva Participación De toda la comunidad Bueno Encontramos el día Hoy un balance Positivo En la jornada Nacional De vacunación Puesto que La participación Fue activa De los tulueños De ciudadanos De los lugares Aledaños A Tuluá Encontramos Que la población Con más participación Fue los adultos Mayores Para la administración De la vacuna De la influenza A los niños Se les completó Su esquema De vacunación De 0 a 5 años También encontramos Población venezolana Que se unió De forma positiva En la jornada De vacunación La jornada Estuvo dirigida A niños menores De 5 años A los viajeros Mujeres en edad fértil De 10 a 49 años De edad Quienes serán vacunadas Contra el tétano Entre otras Las vacunas Que más aplicamos Fueron el esquema De 0 a 5 años Aplicamos también A mujeres en edad fértil Que son las mujeres De 10 a 49 años Con el tétano Dipterico También se aplicó En gran cantidad Influenza A los mayores De 50 años Y encontramos también Una situación especial Con los viajeros Se presentaron Bastantes personas Para la administración De la vacuna De la fiebre amarilla Y fue de forma Positiva De la administración Niños, jóvenes Y adultos Participaron De esta primera jornada Nacional De vacunación Yo vengo de Venezuela Y allá no hay vacunas Y le doy muchas gracias Al hospital Porque nos atendieron bien No nos rechazaron Por ser venezolanos Y atendieron muy bien Al niño Y a mí también Muy buena Excelente Y todo el mundo Debe de acudir a esto Porque es muy necesario Que la gente Esté preparada Inmunizada Para tanto mal Que aparece Cada año Lo hago Muy buena Muy excelente Excelente No hay que Se quejen Porque la cosa Es buena Buena atención Bueno La S-Hospital Departamental Tomás Uribe De Tuluá Participa De forma activa De estas jornadas Ya que los lineamientos Del ministerio Y del gobierno nacional También del plan ampliado De inmunizaciones Así no lo exigen Nosotros lo que hacemos Es contribuir Al mantenimiento De la salud Porque estamos Volviendo a ser Los mejores Precisamente Si usted No alcanzó A participar De esta jornada De vacunación Preste mucha atención Porque el hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Presta este servicio Todos los días La S-Hospital Departamental Tomás Uribe De Tuluá Vacuna En los siguientes Horarios De 8 de la mañana A 11 y media De la mañana Y de 2 de la tarde A 5 de la tarde Vacunamos Para el cumplimiento De esquemas Para las mujeres En edad fértil Para las mujeres Gestantes Que requieran La de PTA celular Para los mayores De 50 años Y también Muy importante Para las niñas De 9 a 17 años Para su vacuna De BPH Bueno Y las personas Que vengan a vacunarse ¿En qué deben traer? Las personas Que vengan a vacunarse Deben de traer Su carnet de vacunación Para hacerle El seguimiento A las vacunas Y el documento De identidad Esta es la importancia De estar al día Con las vacunas La importancia De la vacunación Es para mantener La salud De la comunidad Para evitar Enfermedades Transmisibles Y para así Protegernos De futuras Enfermedades Que se presenten La gobernación Del Valle del Cauca Presentará Propuestas De alivios Tributarios Para los morosos En pago De algunos impuestos Ante la asamblea Departamental La gobernación Del Valle del Cauca Se encuentra Estudiando La posibilidad De aplicar Alivios Tributarios Para quienes Presentan Mora En el pago De impuestos De vehículo Automotor Aprovechando Que la reciente Ley de financiamiento Lo permite Para algunos casos Tres situaciones Especiales En el tema De terminación De deudas Por mutuo Acuerdo Un 80% De descuento En intereses Y sanciones Hay un principio De favorabilidad Que también Está inmerso Dentro de esta Ley de financiamiento Que permite Hasta un 70% De descuento Y una tercera Condición Que son Un descuento Del 50% A sanciones Por deudas No tributarias Los alivios Tributarios Se aplicarán En aquellas Deudas Que se encuentren En liquidación Oficialmente Determinada Y cabe señalar Que para los que Ya tienen Proceso De embargo No se aplicarían Los alivios Tributarios En el caso Del departamento Del Valle Tenemos Sobre las vigencias 2013 Y anteriores Todas estas Deudas Oficialmente Determinadas Y esas serían Las que se les aplique Una vez La honorable Asamblea Pues establezca Las condiciones Que termina La ley De financiamiento La propuesta De alivios Tributarios Se presentará En el mes De febrero Ante la asamblea Del Valle Del Cauca Cuando se lleven A cabo Las sesiones Extras De la Duma Departamental Si quiere Economía Calidad Y precios Visite Distribuidora La favorable Granos Abarrotes Frutas Carnes Bebidas Dulcería Enlatados Productos De aseo Y mucho más Su canasta Familiar Comprela En Distribuidora La favorable Calle 21 Número 24 76 Tuluá Nos vamos A una pausa Comercial Al regreso Espere Más información Atención Atención ¿Quieres trabajar En Colombia O en el extranjero? No te quedes Sin tu cupo Para estudiar Y realizar prácticas Durante seis meses Directamente En IPS Como hospitales Clínicas Centros Odontológicos Y empresas Matricúlate Ya en la Escuela de Mecánica Dental Del Valle En el Barrio Sajonia Premiada Por el Ministerio De Educación Como la mejor Educación En Salud Desde el 2011 Estudia Auxiliar En Enfermería Seguridad Ocupacional Salud Oral Y Mecánica Dental Ven y Fórmate En modernas Instalaciones Con laboratorios De práctica Aulas Con aire Acondicionado Y docentes Con la mejor Experiencia Y conocimiento Escuela de Mecánica Dental Del Valle Comprometidos Con tu futuro El Valle De la Mejor 2581 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Gracias por continuar Con nosotros Un joven realizador Audiovisual De la ciudad De Buga Denunció a través De las redes sociales Un presunto Abuso de autoridad Por parte De unos integrantes De la policía Nacional El hecho Se habría presentado Cuando el afectado Grababa con su teléfono Celular Momento cuando Las autoridades Le quitaban A un malabarista Su puesto de trabajo En horas de la noche El pasado 25 de enero Andrés Felipe Ortiz A través de las historias De la red social Instagram Denunció Un presunto abuso De autoridad Necesito Contarles algo En este momento Tuve un percance Con la policía Me detuvieron Uno de la Sijín Porque estaba grabando Un video en la calle Estaban Quitándole a un malabarista El puesto de trabajo En la esquina Me tuvieron Me pararon Los de la Sijín Me sacaron un arma Nos pidieron Los documentos Se los dimos De ahí Llamaron a una patrulla Porque supuestamente Estaban muy altaneros Todo eso está En algunas partes En registro De video Ahorita se los voy a mostrar Me llevaron Me llevaron Para la patrulla Llamaron a la patrulla Me llevaron Para la patrulla Me llevaron Para la comisaría Cuando estaba En la comisaría Nos llevaron A mi amigo Y a mi Que íbamos En una moto Para un cuarto A supuestamente Verificar Las identidades De nosotros Estaban ahí Y mi amigo Se sentó Y me dijeron Que me sentara Y yo no me quería Sentar No me quería Sentar Y el man Estaban Dos policías Dos de la Sijín Y dos que trabajan Ahí en la policía De civiles Me dijeron Que me sentara Y yo dije Que yo no me quería Sentar El man dijo Sentarte Es que no estás En tu casa Y yo dije No es que yo no me quiero Sentar Porque yo no he hecho Nada No tengo por qué Estar aquí Y justo Cuando le dije eso Me metió Un golpe en la cara Después me metió Dos más Acá Y acá Y me dijo Es que no estás En rueda de prensa El realizador audiovisual Dio a conocer Los motivos Por los cuales Estaba grabando El proceso Que realizaban Las autoridades Pues yo estaba En la moto Con un amigo Y yo vi Que la policía Estaba haciendo Un procedimiento Estaban quitando A un malabarista De un semáforo Y yo saqué Mi celular Para grabar Y justo cuando Volteé Después del semáforo Nos abordaron Dos personas De civiles En una moto Armados Mostrándome el arma Diciendo que eran De la Sijín Y que nos teníamos Que detener Para mostrarles Los documentos Entonces nosotros Paramos Y les pasamos Los documentos Mi amigo y yo Pero ellos Nos abordaron De forma muy agresiva Yo le dije Listo Usted me puede abordar Pero es que usted No tiene por qué Abordarme de esa manera Yo no estoy cometiendo Ningún delito Lo que se está haciendo Es totalmente legal El joven recibió Cinco días De incapacidad El comandante Del primer distrito De policía Bugas Se pronunció Ante de estos hechos Y dio a conocer Que los entes De control Lavanza Con respectivas Investigaciones Andrés Felipe Ortiz Para establecer Su plena identidad El ciudadano En ese momento Fue renuente Al requerimiento De identificación Por tal motivo Estas unidades Requirieron el apoyo Para trasladar El ciudadano A las instalaciones Del comando Del distrito De policía Bugas Para establecer Su plena identidad Bajo la aplicación Del código nacional De policía Y convivencia En primera instancia Los uniformados Manifiestan Que se trató De una verificación De la plena identidad Y esa plena identidad Las faculta ustedes Para golpearlo Para digamos Por eso aquí También raya un tema Y va hacia lo penal En el entendido Que se puede Configurar Estos delitos A los que fue Sometido El ciudadano Vuelvo Y manifiesto Que la institución Es muy tajante En el sentido De que Cualquier actuación Que sea parte De la constitución Y las normas De la ley Es debidamente Sancionada Por la policía nacional Este hecho Ha generado La reacción De diferentes personalidades Entre estas El alcalde De Guadalajara De Buga Quien ha solicitado Celeridad En la investigación Bueno Como primera autoridad De policía Del municipio Lo que he solicitado A los altos mandos Al comandante De estación Al comandante De distrito De policía Buga Es que se dé Celeridad En las investigaciones Que se dé Pronta solución A esta investigación Y que por supuesto Se esclarezcan Los hechos Aquí lo que queremos Es que la ciudadanía Que la policía Siempre tengamos El mejor La tolerancia Siempre que prevalezca En este y en todos los casos Lo que queremos Es que A la comunidad Se le respete Y por supuesto Siempre La policía También Estamos allí Atentos A las situaciones Que se produzcan En otras noticias La gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Recibió en España Un reconocimiento Especial Por su labor Destacada En la promoción Del turismo De la región En el marco De la Feria Internacional De Turismo Futur Una de las ferias Más importantes Del mundo En su género Que se desarrolló En Madrid España La gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Recibió el premio Q 2018 Por la promoción Del turismo De calidad Que hay en el departamento La magia Del Valle del Cauca Reciben la diversidad Esa que logra Que nuestra tierra Sea una aventura Para los sentidos Somos un valle De páramos Bosques Selvas Ríos Lagos Y el importante Océano Pacífico Que baña Nuestras costas Somos además Uno de los lugares Más biodiversos En el mundo El premio Fue otorgado Por el Instituto Para la Calidad Turística Española Por convertir Al turismo En un eje fundamental En el país Tras el proceso De paz En nombre Del Valle del Cauca Y de Colombia Agradezco Al Instituto De Calidad Turística Española A su presidente Miguel Mirones Y a Fernando Fraile Este reconocimiento Que nos compromete A continuar trabajando Por el desarrollo Turístico Sostenible Y de calidad De nuestra región Y es que El Valle del Cauca También ofrece El llamado turismo De reuniones O negocios Donde empresarios Se encuentran Grandes posibilidades De ampliar Sus horizontes Somos también Un destino religioso Y una región Escogida Para el turismo De reuniones Y convenciones Los esperamos En el Valle del Cauca Al ritmo del Pacífico Para que vivan Una aventura Que seguramente Jamás van a olvidar El objetivo El objetivo del gobierno Departamental Es lograr atraer 4 millones De turistas Al Valle del Cauca En el año 2019 A continuación Los indicadores económicos En CNS Noticias El dólar El dólar bajó 0.31% Y se vende 3.150 pesos Con 58 centavos La unidad De valor real VR Del Banco De la República Subió 0.01% Y se encuentra En 261 pesos Con 14 centavos El precio Del café Subió 1.92% Y se vende En los mercados Internacionales A 104 dólares Con 75 centavos La tasa de referencia DTF Subió 1.32% Y llega A 4.62 Puntos Porcentuales El precio Del euro Subió 0.24% Y para hoy Se venden Las casas De cambio A 3.602 pesos Con 7 centavos Nos vamos A una pequeña Pausa comercial Al regreso Esperia JJ Peñaranda Con toda la información Deportiva En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses Al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes Ropa Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Entre los verdes Cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor Empresa panelera Del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía para toda La vida Y regresamos Con la más completa Información deportiva Cortuló enfrentó Sus últimos dos partidos Ante Universitario De Popayán Esto como preparación De cara al torneo Águila En el estadio 12 de octubre Se jugaron Dos compromisos En el primero Ganó Cortuló Un gol por cero Y en el segundo Encuentro El marcador Quedó un gol por uno Son partidos Que son de preparación Que se van Ya acercando El inicio del torneo Y es importante Pues El triunfo Pero más que todo Pues el funcionamiento Con Tres semanas Ya de trabajo Donde hay Una acumulación De cansancio Donde ya queremos Ir soltando el equipo Y bueno Esta semana Va a ser crucial Para ratificar Lo que se hizo Hoy en la práctica Sobre todo El resultado Pero Ya complementarlo Con un triunfo Ante Tigre En la primera fecha Bueno Hubo variantes Que seguimos Observando Para Para ir encontrando Ese equipo Que inicie La primera fecha Ya uno va viendo Sobre todo Los extremos Quien va siendo El jugador Si Guillermo Murillo Jensen Izquierdo Miguel Medina Ir mezclando Y ya esta semana Ratificar Pues los jugadores Que arrancarían Contra Tigres Ya suenan Algunos nombres Que estarán En el onceno Inicialista En el primer partido De Cortulua Ante Tigres Fútbol Club Tenemos Ya algunos Jugadores El caso De Mayer De Montaño De Roa Y de Córdoba Que son Jugadores Imordiales Ahí El caso De Guillermo Nuestro arquero Pero seguir Buscando Los otros Tenemos dificultades En el sector Derecho Como lateral Para buscarlo Bien esta semana Ratificar Esos puestos Pero bueno Es una semana Larga De lunes a lunes Que es nuestro Primer partido Y vamos a tener La tranquilidad De sacar un buen Equipo Ya para la primera Fecha Se espera Tener a los nuevos Refuerzos En óptimas condiciones Para enfrentar A Tigres Nuestros refuerzos El caso De Roa Montoya Rodríguez Montaño Herrera Tenerlos bien Para esa Primer fecha Y bueno Como te digo Si queremos Ser protagonistas Empezar con Piederecho En nuestra casa Contra un rival Que es directo Que también Es de los que Hace poco Estuvieron en la A Y que tenemos Que marcar La diferencia Mientras tanto El equipo Tricolor Pero femenino Se quedó Con el título Del cuadrangular De fútbol Realizado En el municipio De La Tebaida En el marco De la celebración Del carnaval De la vida El evento deportivo Sirvió de fogueo Para los equipos Que se preparan Para la copa Profesional De fútbol Femenino En Nueva Con el título Para Cortuluá Culminó con éxito El primer cuadrangular Femenino de fútbol En el municipio De La Tebaida Evento Que contó Con la presencia Los onsenos De América Orso Marzo Quindío Y Cortuluá Agradecer A los equipos Participantes A la América De Cali Al Cortuluá Al Orso Marzo Equipos que son Profesionales Y que vinieron A engalanar Este municipio Obviamente Después de De la conmemoración De los 20 años Del terremoto Este cuadrangular Ha sido muy exitoso Hemos tenido Mucho afluente De personal En el público Y obviamente Equipos grandes De nuestra nación Y con jugadoras Mundialistas La idea De la alcaldesa Patricia Huitrago Giraldo Era proyectar El fútbol femenino Así como se viene Proyectando A nivel nacional Pero no solamente El fútbol femenino También tenemos Las finales Mañana Mañana domingo Del torneo 99-2000 Los muchachos Nacidos En ese momento De crisis Y que hoy en día Son grandes glorias Del fútbol Del deporte Tebaidense Los equipos Participantes Que se preparan Para la copa Profesional De fútbol femenino Contaron con Varias figuras Mundialistas Que marcaron La diferencia En este cuadrangular Primero que nada Agradecerle Por venir acá La gente Que vino a apoyar El fútbol femenino Y bueno Este torneo Acá es muy importante Ya que El torneo De nosotras La liga Ya empieza El segundo semestre Del año Y esto nos sirve Más que todo Para seguir trabajando Y seguir creciendo Como club Igual a los otros equipos Probando jugadoras Para ver Para el torneo Que viene Venimos trabajando Todos juntos Desde que acabó El torneo Y pues lo que Inspiramos Todos como instituciones Es poder llegar A una final Y por qué no Llevanos el torneo Del campeonato De este torneo De la liga femenina Yo creo que Sin duda alguna Hace parte de la preparación Que venimos teniendo todos Y yo creo que Es un primer paso Para empezar a soltar La pretemporada De todas formas Había falta muchísimo Para la liga profesional Y yo creo que Todos los equipos Apenas estamos En plena construcción Y este tipo de torneo Nos da eso Empezar a medirnos Para saber A qué le tenemos Que apuntar Bueno espero Este 2019 Que hagamos una Excelente pretemporada Que lleguemos muy bien Al torneo Y que la liga Realmente sea Extraordinaria Para todos los equipos Que nos estamos preparando El fútbol femenino Hizo parte El carnaval De la vida Dentro de la programación Diseñada para conmemorar Los 20 años Del terremoto En la Tebaida Mientras tanto La selección De Tuluá De fútbol masculino Se prepara para mejorar Su actuación En los próximos juegos Departamentales Que se disputarán En Buenaventura El reto principal Del equipo de fútbol masculino Para este año Son los juegos Departamentales Los tuluños Esperan mejorar Los resultados Obtenidos En las pasadas justas Si tenemos Un reto Un desafío Grande Y un compromiso Con el fútbol De Tuluá En la pasada La pasada Versión Cartago 2017 Pues Tuluá Disputó la final Con Palmira La cual perdió Por marcador De dos goles A uno Entonces ahora Tenemos el compromiso De traer la medalla De oro Para Tuluá El equipo Ya lleva varias semanas Entrenando Debido a que se acerca La clasificación Y el objetivo Del conjunto Es superar Esas pruebas El año pasado Se trabajó A partir del mes De febrero Con las escuelas Haciendo el proceso De captación Y de selección De los jugadores Y ya tenemos El grupo inscrito De 25 jugadores En el cual En este año Ya comenzamos Esta es la segunda Semana de trabajo Porque se aproxima La fase de clasificación El equipo Se prepara arduamente Para no volver A cometer Los mismos errores Que en los Juegos Departamentales En Cartago 2017 Precisamente Ahora estamos Hablando con el grupo Y queremos Tener un grupo Que no sea Muy limitado En cuanto a Titulares Que sea un grupo Solo de 12 o 13 Queremos un grupo Que sea más compacto Que desde la parte Técnica Se pueda mirar Hacia el banco Y podamos contar Con soluciones Con jugadores De buen pie Se les ha nombrado A ellos Cuál es el objetivo Cuál es el compromiso Y qué es lo que se Pretende con ellos Se les está mostrando Que se puede Porque Tuluá Es cuna De buen fútbol Y de buenos deportistas Entrenamientos Que se adelantan En las instalaciones Del estadio 12 de octubre En el primer día Del torneo Open British De parapente Que se realiza En Roldanillo Dos colombianos Se destacaron En el top 3 De este deporte Con una prueba De 84 kilómetros De distancia Los 130 pilotos En competencia Comenzaron el campeonato Un fuerte viento Del oeste Fue el gran impedimento Para que muchos De ellos Aterrizaran kilómetros Antes de la meta La jornada La jornada Se llevó a cabo Sin ningún problema Y dos colombianos Se ubicaron En el top 3 De la clasificación General El santandereano Edinson Álvarez Fue el ganador Del día Con 987 puntos 84 kilómetros Al comienzo Logré estar un poco Con la montaña Tuve como Buen desempeño En la montaña Antes de la baliza Nos juntamos Todo el grupo Fue bastante técnico Cruzar el valle Dos veces Y al final Desafortunadamente Entró el viento Del pacífico Con algo De intensidad Y bueno Fue un poco Difícil Esos últimos 10 kilómetros De la prueba Los 130 pilotos 120 hombres Y 10 mujeres Subieron este lunes De nuevo Al despegue Agua Panelas Ubicado en la vereda La Tulia Al oeste De Roldanillo Para alzar vuelo Desde temprano El recorrido Solo lo conocen Los pilotos Pero gracias Al fenómeno Del niño Se pronosticó Un excelente clima E incluso Los jueces Se atrevieron A anunciar Una válida De más de 100 kilómetros De distancia Y hasta aquí La información deportiva Una pausa Para comerciales Y ya regresamos Con Zona Rosa Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flash Móvil Nuevo operador telefónico En Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326-884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio En Materiales y Pintura La 30 Esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En Navidad Y Año Nuevo Con la calidad De Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretano Visítanos en la carrera 30-2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 224-5510 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Comenta.com Supergiro Supergiro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez En seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergiro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Bienvenidos a Zona Rosa Feliz inicio de semana Vamos con esas buenas noticias Para todas esas mujeres Que buscan reinventarse Teluro Producciones Le trae la oportunidad De verte cerca A Ana Giraldo Que nos viene a hablar Sobre su conferencia Guerreras en Tacones Veamos Hola familia CNC Tuluá ¿Cómo están? Otra vez aquí Hablándole de temas Que les puede sumar En su día a día Hoy les vamos a contar Sobre Guerreras en Tacones Que es una conferencia Maravillosa En la que las mujeres Pueden encontrar Encontrar la oportunidad De trabajar en ellas mismas De volver a ser protagonistas En su vida Inicialmente Hablamos de todo lo relacionado A la parte del ser El hacer Y cómo estamos pensando En nuestro bienestar Qué lugar ocupa El bienestar de la mujer En el día a día Aquí te traigo una pregunta A ti mujer Que estás viendo En este espacio A CNC Y es Cuán importante es Para ti El cuidado personal Empezamos a olvidarnos De nosotras De nuestro cuidado personal O de salir muy bien De ello que veamos Mujeres en semáforos Maquillándose De ello que veamos Mujeres terminando De organizarse De camino al trabajo De camino a llevar A sus hijos Y creo que es algo Que debemos reevaluar ¿Por qué? Pues porque deberíamos Iniciar por nosotras Por nuestro bienestar Por nuestro cuidado Porque lo que vemos Es lo que sentimos Y si ante el espejo Vemos una mujer mal arreglada Una mujer que sale A la carrera Pues eso es lo que vamos A proyectar El resto del día Que pongamos el celular Muy lejos De donde podamos Alcanzarlo en la cama Que esa es una estrategia Para no procrastinar La levantada Para evitar esa alarma De los cinco minutos Más que a todos nos pasan Pero vamos a ir Trabajando en ello Y así como mujeres Vamos a tener más tiempo También vamos a hablar De todo lo relacionado A la pareja Nuestra pareja Cómo estamos Dedicando el tiempo A la pareja Qué estamos haciendo Para que esa relación No apague su llama Muchas veces Damos por sentado Que las personas Que están con nosotros Tienen que quedarse ahí Y muchas veces Tenemos la oportunidad De culpar al otro De por qué se acabó La relación O por qué fue Con alguien más Finalizando Pues en esa conferencia Hablamos de sexualidad Y tabú Porque en los temas sexuales Tenemos mucho Que aprender Mucho que evolucionar Y mucho que trabajar Que no se hable En voz baja Que no se hable En escenarios Que no se deben Que se hable Con los expertos Y que podamos Empezar a llevar Una vida más sana Una vida más feliz Con mucho bienestar Y con una vida sexual Muy feliz Gracias por este tiempo Espero que ustedes Apliquen un poquito De lo que hemos hablado aquí Que si podemos Encontrarnos en redes sociales También puedan hacerlo Un abrazo Que estén muy muy bien Mujeres a empoderarse Y aplicar todos Esos consejos Que nos dan a Giraldo Y para todos esos jóvenes Que aún no han definido Su situación militar El cantante Junior Posada Nos hace una invitación Acaba de una vez Y quítame la vida Tan solo eso te falta Para acabar conmigo Hola que tal mis amigos De Cartago y el Norte del Valle Les saluda Junior Posada Y el Distrito Militar Número 30 Les hace una invitación A todos los jóvenes Para que definan Su situación militar A partir del 1 al 17 de febrero Aquí les esperamos En sus instalaciones Por mi patria Mi lealtad Es el honor Acaba de una vez Con esta historia Que no queden recuerdos De tu maldito amor Te juro que esta vez Ya no me importa Y llega el evento Que todos los tulueños Estábamos esperando El Sancochofez Viene y recargado Se cocina este año Con nuevos ingredientes El festival multiartístico Intercultural Que reúne todas las artes Con el propósito De juntar voces Y gritar No más violencia Viene este año Más recargado Que nunca Y bueno El Sancocho Fest Es un festival Multiartístico Y cultural Que lleva 7 años La apuesta del Sancocho Es contribuir Pues en todo el tema De paz En la reconstrucción Del tejido social Pues a partir del arte A partir de la cultura A partir de la gozadera Y pues nuestra idea Es juntar en una sola olla En un solo espacio Muchas artes Muchas culturas Y muchas personas La gozadera será Desde el 11 al 17 de febrero Todo está listo Para montar la olla 7 días de intercambio cultural Es la versión más larga Que se ha hecho Van a encontrar Lo que ya pues Regularmente conocía la gente El espacio de tarima El espacio de teatro La escuela Sancocho Pero este año Tenemos una innovación Muy importante Y es que este año Vamos a tener como Un formato de micro festivales Al interior del festival Y es que vamos a tener Espacio de breakdance Espacio de música electrónica Vamos a tener espacio Para los amantes de la salsa Bueno Vamos a tener muchísimos Micro festivales Al interior del festival Entonces todas las personas Pueden encontrar allí Pues como Como su gusto Van a disfrutar Pues de un espacio diferente Y pues en realidad Creo que este año Lo vamos a lograr Y vamos a tener Un Sancocho cultural En una misma olla Bueno El Electric Sancocho Es precisamente Una de esas apuestas De este año Por tener micro festivales Al interior del Sancocho Fest Nos unimos con unos chicos De acá de Tuló Un colectivo Que se llama Botronic Ellos también le apuestan Pues como a toda la reconstrucción Del tejido social A la construcción de ciudadanía Desde la música electrónica Entonces ellos van a estar ahí Pues poniendo su música Y la invitación también Este año Es que los amantes De la música electrónica Nos acompañen Porque pues Es la primera vez Que tenemos como un espacio Exclusivamente dedicado A la música electrónica Al interior del Sancocho Fest Este año El Sancocho se cocina En la institución educativa Técnico-industrial Carlos Sarmiento Lora Un espacio verde Para que todos disfruten De la naturaleza Y cuiden del medio ambiente Este espacio es perfecto Es muy lindo Es una zona verde Entonces también vamos a aprovechar Eso para tener todo Un espacio de picnic La gente puede llevar su mantita Sentarse ahí Va a estar muy agradable Entonces pues Esa es la invitación Para todas y todos El Sancocho Fest Es un evento Totalmente gratuito Sin embargo Las personas que quieran Pueden contribuir Con alimento para mascotas O un kilo de material reciclable Para personas en condiciones De vulnerabilidad Que trabajan Con la fundación Emaus de Uca Pero este Sancochito Se cocina con nuevos ingredientes Esa es otra sorpresa Que les tenemos Estamos muy felices Porque en el marco Del festival Vamos a inaugurar El Centro Cultural Ciudad Sancocho Un centro cultural Que le apuesta pues Tiene los mismos fines Del Sancocho Fest Pero va a estar Durante todo el año Entonces estamos muy contentos Por eso Diagonal a la escuela mercantil Sobre la 30 La gente de Tuluá Ahí va a estar El Centro Cultural Ciudad Sancocho Vamos a tener una oferta Permanente Vamos a tener talleres Conciertos Bueno Va a estar muy buena Así que Esa es otra invitación Que les tenemos La invitación es que Del 11 al 17 de febrero En la ciudad de Tuluá El arte La cultura La gozadera La buena energía Se toma Tuluá totalmente Nos vamos a tomar Varios espacios No solamente el colegio El colegio industrial Sino que vamos a estar En la zona rural Vamos a estar En la casa de la cultura Va a haber actividades Para todas las personas Incluso este año Tenemos un espacio Para los más chiquitines Que se llama el Sancochito Entonces creo que No hay excusa Para no disfrutar Para no apostarle Al arte A la cultura Y sobre todo Para no apostarle A la paz La invitación Queda abierta Para los que se quieran Gozar y llevar La buena vibra A este Sancocho Que se cocina Entre todos Invitados a este Sancocho Que se cocina Entre todos Bueno y hasta aquí Las noticias de Zona Rosa Recuerden que la próxima cita Es el miércoles Dios los bendiga Chao, chao Preguntas En titulación Gracias por ver el video.